La Asociación Nacional de Radio Escuchas presenta El espacio donde podrás expresar tu punto de vista Conocer y descubrir la propuesta de los diferentes actores políticos Platicando contigo Con Francisco Baker Sedano e invitados ¡Adelante! El cielo con tantas luces no se pudo conformar Se llevó una gran estrella que aquí empezaba a brillar Ahora brillía ya en el cielo queriéndonos alumbrar Yo desde aquí la diviso como que nos quiere hablar Que siempre la recordemos que ella no nos va a olvidar Donde quiera que se encuentre siempre nos va a recordar Cuando te fuiste de aquí para nunca regresar Dejaste una estrellita que muy pronto va a brillar Se llamará Carolina el nombre de su mamá ¿Cómo se puede recordar lo que nunca se ha olvidado? Hija, yo creo que Dios necesitaba una abogada Por eso se dijo en ti Enhorabuena mi caro Yo te conocí en la tierra Brillabas con mucho amor Ahora brillas en el cielo Muy cerquita del creador Y tus padres en la tierra Te recuerdan con amor Adiós linda Carolina Ya se acabó mi cantar Donde quiera que te encuentres Te vamos a recordar Muy buenas tardes ¿Cómo están amigos y amigas nuestras? Soy Francisco Baker Sedano Y con entusiasmo le damos la bienvenida A su programa Platicando Contigo Gracias a los que nos escuchan en Tunei Radio En Radio Guadalajara en vivo Bienvenidos amigos, bienvenidas amigas Y en su Facebook Live En www.radio.gdlenvivo.com.mx Jueves 25 de Enero del año 2017 No, no es 2017 Es el año 2018 Pero por un año no hay tanto problema No, y aquí tengo bien la guía Es el año 2018 Pero te quedas impuesto a 365 días Del año pasado Que no la hacemos Gracias a Marco Antonio A Marco Antonio Gascon Que anda por aquí Y a nuestro amigo Alberto Herrera Por este bonito proyecto Que estoy esperando Si va a ser la celebración Donde le propuse el primer año De Radio Guadalajara en vivo Le doy la bienvenida A ustedes Invitándolos a que nos hagan Llegar sus comentarios Vamos a tener una tarde bonita Musical Ayer tuvimos a un aspirante A la presidencia municipal de Guadalajara Por el PRD Tuvimos música Hoy tenemos música Y probablemente También tengamos salud y nutrición Pero hoy no tenemos suspirantes Hoy no tenemos suspirantes Hoy quise dedicarles ese programa A ustedes amigos A ustedes amigas Juan Borrallo ¿Cómo estás? Qué gusto Tenerte Aquí en Platicando Contigo Con el gusto de saludarte Francisco Así como a nuestro amigo Alberto Herrera Alberto Herrera Que nos Que nos está proyectando A la fama Fíjate A nosotros Tú ya estás allá Pero nosotros todavía no Sí Y un agradecimiento Muy grande para él Y un saludo para mis compañeros De Del Pantel Guadalajara Así es ¿No trajiste Soy a los sepultureros Aquí al programa? No porque No me dijiste Que los invitara Pero ¿Se quedaron enterrando o qué? En cualquier momento Los invitamos Claro Ah perfecto Platícanos Juan Borrallo ¿Cuándo Te inicias En ese gusto Por la música Por el canto? Pues yo pienso que Más o menos Como en 1967 Estamos hablando 51 años Así es ¿Y por qué te viene Esto de la música? Bueno Es un gusto natural Naturalito O sea Nadie me inculcó nada ¿No? Simple y sencillamente Por ahí Este Iban unos amigos De mi padre Que cantaban Junto con mi papá Eso no está viendo Te criaste en San Andrés Recordándoles a los amigos Todavía Toda mi vida Fue ahí en San Andrés Iban a San Andrés Con tu papá Unos amigos De ahí del barrio Se juntaban A echar canciones Y pues de ahí Este A veces nos metíamos Y no se enojaban No se enojaban Porque se metiera el niño Juan A cantar con ellos Yo creo que no lo hacíamos tan mal No Sí Porque yo si me enojo Cuando alguien no sabe Y se mete ¿Y cuál fue la primera canción Que recuerdas haber cantado? No por favor No me digas eso No No recuerdo No recuerdas Y Y formalmente En algún evento ¿Cuándo fue? ¿Dónde? ¿Y por qué? Bueno mira Yo más o menos A la edad de unos Diezseis años Llegué con el maestro José Goard Morales Ah es Morales José Goard Yo no sabía que era Goard Morales Nuestro amigo José Goard Y él nos ayudó mucho En cuestión de vocalización En cuestión de De desaparecer un poquito El nervio que tiene uno Cuando Te paras ante un auditorio Pues más o menos nutrido Claro Él nos ayudaba mucho En ese aspecto Y Todavía da clases El maestro José Goard Después de 50 años Estoy muy agradecido con él Tengo años Que muchos años Que no lo veo Pero Me gustaría Verlo Saludarlo Creo que toda su vida Ha practicado José Goard El teatro Y preparar El baile El baile Era un súper bailarín Él Él tenía ¿No te enseñó a bailar a ti? Sí También También estuve con su ballet También ¿Están bien? No No me presenté nunca Pero sí ibas allá Tú ibas por las muchachas ¿Verdad? Pues también Sí Claro que sí Además traían Los muchachos muy guapas Sí ¿Todavía viven? Sí me gustaban No bueno Estando dentro de ese medio Sí Les tenemos mucho respeto Sobre todo a las muchachas ¿No? Porque pues andan Jodiéndole también Claro Y si lo hacen es por Que quieren llegar a algo Las queremos Pero bien Sin alfán De perjudicar No voy a ser novia No voy a ser novia Sí Entonces eso te ayuda mucho Te ayuda mucho porque te perfila Me presentó Las primeras veces Me acuerdo Hizo tu primera presentación formal Un 15 de septiembre El 2015 Las cosas Decir mil gente No es muy fácil No cualquier persona puede reunir tantas personas Con tantas cosas que tenemos que hacer ahorita Las personas No es tan fácil Y sobre todo yo no invité a nadie O sea yo iba a mi familia Claro Pero no invité a nadie porque a mí me dijeron de sopetón Sí Si no yo invito gente de San Andrés Pues yo soy criado ahí Claro Hubiera llevado un buen montón de amigos Pero si fueron muchos amigos míos Porque se dieron cuenta Javier mismo les platicó ¿Y qué cantaste ahí? ¿Recuerdas este evento en San Andrés? Debo haber cantado unas 12 canciones 12 canciones Imagínate no es tan fácil El poder cantar 12 melodías Y además llevaba un grupo de mariachis De primera calidad Mira nos saluda nuestro gran amigo Arturo Olvera Allá en Tonalá Le enviamos un saludo A mi ejado Luis Enrique Aguilar Camacho En Chicago Illinois ¿Qué te parece Alberto? Si escuchamos parte de este disco De Juan Borrallo Que se llama La Licenciada Te hice llegar Te hice llegar Por ahí lo tienes ¿Verdad Alberto? Sí Vamos a escuchar La canción número uno Que es una composición De José Cervantes Y Juan Borrallo Se llama La canción La Licenciada Platícanos sobre esta canción De la licenciada Juan Borrallo Bueno pues la licenciada Es mi hija Carolina Borrallo Carolina Borrallo López Que falleció el día 27 de octubre del 2015 Y el señor José Cervantes Es hermano de mi madre Es mi tío Sí Y es mi compadre Aparte Él compuso la canción Pero Hay una partecita Que va hablada Que yo la hice Sí Por eso es que puse yo también mi nombre No No por quererme robar la canción Finalmente pues él me la dio Me dijo Toma es tuya Claro Pero yo le dije No pues el crédito es tuyo Tú la hiciste Y nada más le puse José Cervantes Y Juan Borrallo Por la parte hablada Porque esa yo la hice Sí Yo hice el disco También Entonces Es tu primera producción musical Después de más de 40 años de cantar Juan Borrallo Más de 50 años Ah perdón Más de 50 años de cantar Sí Y a los 50 años se decide a grabar Lo que pasa que No a los 65 años 64 De edad Lo que pasa es que Sí Sí No siempre hay las oportunidades De hacer las cosas Entonces yo tuve que retirarme Del medio artístico Por motivos económicos Claro Porque me caso Y es muy inestable Cuando no tienes un nombre sólido Dentro del medio Claro Es muy inestable ganar dinero En el medio artístico Entonces ¿Qué hay que hacer? Hay que trabajar Hay que Esto como un hobby Pero después de 40 años Tuvimos la oportunidad De presentar en HK En Radio Ranchito Esta producción musical Y poderla estrenar Y por primera vez En Radio Guadalajara Radio Guadalajara en vivo Vamos a escuchar Me hace curioso Pero Una persona en Denver Me mandó pedir 150 discos Sí Otra persona en Durango Me mandó pedir 250 ¿Y ellos de dónde Los conoces? Pues es que no los conozco ¿No? Es que alguien De mis amigos Llevó un disco Ya Y acá en Durango Pasó algo similar Mi Sí Mi amigo de Durango Yo creo que le regalé Como unos 5 o 6 discos Sí Y pues por ahí Alguien se interesó Pues ya se los mandé Ni modo Ya los mandaste Por paquetería Sí señor Ya tenemos preparada La licenciada Alberto Y a lo mejor Voy a hacer una presentación En Durango En Durango Con esta persona Perfecto Esto es para Mayor conocimiento De tu trabajo De De tu vida Artística ¿Verdad? Juan Borrallo Cervantes ¿Y qué significa Para ti Que te pidan Estos discos? Pues nada Me los pagan Ah Para juntar Para pagar Otra grabación Ah bueno Así ya no nos desfalcamos Por lo menos El costo Bueno Este Me los pagaron A 120 pesos Cada uno Sí Perfecto Ahí es la calidad Ya estamos preparados Vamos a escuchar Vamos a escuchar A Juan Borrallo Con la licenciada Estamos aquí En platicando contigo Gracias por Compartir esta bonita tarde Con nosotros Adelante Nuestra linda Nuestra linda licenciada Se retiró A descansar Cuando te fuiste De aquí Para nunca Regresar Dejaste una estrellita Que muy pronto Va a brillar Se llamará Carolina El nombre De su mamá Quinta El cielo con tantas luces no se pudo conformar Se llevó una gran estrella que aquí empezaba a brillar Ahora brillía ya en el cielo queriéndonos alumbrar Yo desde aquí la diviso como que nos quiere hablar Que siempre la recordemos que ella no nos va a olvidar Donde quiera que se encuentre siempre nos va a recordar Cuando te fuiste de aquí para nunca regresar Dejaste una estrellita que muy pronto va a brillar Se llamará Carolina el nombre de su mamá ¿Cómo se puede recordar lo que nunca se ha olvidado? Hija, yo creo que Dios necesitaba una abogada Por eso se dijo en ti Enhorabuena mi caro Yo te conocí en la tierra Brillabas con mucho amor Ahora brillas en el cielo muy cerquita del creador Y tus padres en la tierra te recuerdan con amor Adiós linda Carolina ya se acabó mi cantar Donde quiera que te encuentres te vamos a recordar Nuestra linda licenciada se retiró a descansar Cuando te fuiste de aquí para nunca regresar Para ti esta primera grabación, esta primera producción musical Pues nada más un gusto Hacer algo que siempre quise hacer y no se había dado la oportunidad Se dio y ahí estamos haciéndolo ¿Y qué esperas tú? Nada ¿Nada? Nada, nada, nada ¿Por qué? Pues qué puedo esperar Sin ni modo que me vayan a contratar Ni que estuvieran locos los empresarios Sí ¿Y cómo lo hiciste para poder escoger estos 15 temas? Bueno, normalmente toda mi vida he cantado lo que a mí me gusta Si no le gusta a quien está oyendo pues es su problema Claro No soy muy complaciente Siempre he cantado lo que a mí me gusta Si agarro una guitarra y me empiezan a pedir canciones Yo les digo que sí, pero yo estoy cantando lo que a mí me gusta Lo que a ti te gusta Así es Qué bueno que haya honestidad y que nos puedas transmitir esto Javier Ángel ¿Quién crees que nos está escuchando? Yo dijiste quién, el camotero El camotero del jalisciense Nuestro amigo Javier Ángel, un gran cantante, un gran amigo Dice saludos a Juan, es un excelente disco, felicidades Cuando las cosas se hacen con calidad y profesionalismo hay buenos resultados Gracias Javier, eres muy amable Sí Nos decía hoy en Radio Ranchito nuestro amigo Javier Ángel, Juan Borrallo Que hoy con el frío se le vende más su camote ¿Será verdadero esto? Este, creo que está mal aplicado Yo así lo entendí Se le vende más la mercancía No el camote Felipe, a ti te gusta el camote ahora en tiempo de frío o cuando hace calor Yo lo digo en buen plan, Felipe ya me lo está tomando en buen plan No, tú no dices nada en buen plan Entonces si se le acabó la mercancía Yo creo que pronto oye nuestro amigo Javier Ángel Bueno mira, yo pienso que la mercancía que vende Javier, aparte de que está muy bien hecho todo No tiene mucho problema para vender diario Nomás que le ponga ganas un rato, te voy a decir por qué, porque no donde quiera venden Muchas veces tienes uno comprar y no hayas No verdad que no Yo le tengo que hablar para que me lleve Imagínate, a tu alrededor no encuentras el producto que... A veces por ahí se pone un camotero cerca del templo de Santa Margarita Pero pues yo no, difícilmente lo encuentro Sí Juan, estábamos en los discos y terminamos con el camote de Javier Ángel No, yo no, tú Eso es, con el camote y la calabaza y vende cacahuate y varios productos más ¿Cómo hiciste para escoger estos 15 temas Juan Borrallo? Platícanos Mira, te vuelvo a repetir Esos temas, si te fijas hay 6 o 7 canciones nuevas Sí Inéditas Que todo artista debe de poner en una producción para enriquecerla Porque yo no voy a comprar un disco de lo que veo en YouTube Que estamos en medio, tenemos que modernizarnos No voy a comprar un disco para ver algo que ya está en YouTube Así es ¿Verdad que no? Sí, entonces ahí tengo 6 o 7 canciones nuevas Y los otros son tipo covers Mira, la licenciada José Cervantes y Juan Borrallo Madre Perla, Alfonso Morales Aún se acuerda de mí, Ramón Inclán Aguilar Cuenta Perdida, Salvador Novo Durango, Durango José Alfredo Jiménez La Araña José Alfredo Jiménez La Hija de... Ah no, La Hija del Amo Con Juan Francisco Gutiérrez, Mr. Chery Iba a decir La Hija de Felipe, ¿verdad? Pero no, La Hija del Amo, de Mr. Chery Esa melodía es la favorita de Juan Felipe De este disco, ¿verdad Felipe? Ando que me lleva Antonio Aguilar Mi guitarra y tu recuerdo Del gran arreglista e intérprete Baudelio Cano Mi guitarra y tu recuerdo De Baudelio Cano Me dice Pelota Es mi director artístico Muñequita linda Juan Borrallo Para quererte bonito Baudelio Cano Que bonito Pedro Puente González Que poca vergüenza tienes Jaliciense, ¿verdad? De Humberto Meléndez Regresa del dominio público Y me marcaste la vida De Baudelio Cano ¿Cuáles son las inéditas, Juan? Las tres de Baudelio Cano La muñequita linda La licenciada Y la hija del amo Son las inéditas Así es Imagínate Pero todas tienen un dejo muy especial ¿Cuál es? Ninguna canción se parece A como las han grabado otros artistas No, ¿verdad? No Ni musicalmente hablando Todas tienen arreglos nuevos Arreglos únicos para tu grabación Y de primera calidad Porque el maestro Baudelio Cano Pues es un tipo Muy metido en esto Perfecto Muy buen músico Beto, me gustaría que escucháramos La número dos Que se llama Madre Perla Madre Perla ¿Qué nos da ente? De Juan Borrallo ¿Nos platicas un poquito Para quienes no la han escuchado? No, mira Es una canción Yo creo que es un poeta El señor este Que la hizo De por allá de Reynosa De allá eran un grupo Al norte de nuestro querido México Que se llamaban Los Johnny Jets Que tocaban rock Sí Y luego se empezaron a meter En la onda rancherita Y entre esas Metieron esta canción Por pedimento de Don Alfonso Que no sé si viva Don Alfonso Y si vive Ojalá ahí un día me hablara por teléfono Alfonso Morales Para poderle felicitar Por su hermosa canción Yo creo que el significado Es el siguiente Sin ser yo el que la hizo ¿Verdad? Claro Un joven Que se iba a casar Y que no tenía Nada de familia Sí Entonces le dice a la novia Pues te va a acompañar tu madre Y también tu padre Sí Tus amigos y tus parientes También vinieron Yo vengo solo Porque no tengo a nadie Solo tengo una reina Y esa eres tú Sí Pero Y la madre Perla Dice Que era el llanto de su mamá Pero esa madre Perla Es llanto de mi madre Sí No pudo estar conmigo Y en el cielo lloró Ya había muerto O no entiendo Sí Si te digo que él era solo Ya 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 Perfecto Vamos a escuchar con Juan Borrallo Madre Perla Espero que la disfruten Gracias por sus comentarios También a Luis Enrique Aguilar Que aprecien el arreglo El arreglo Es pues la vestidura Lo que le da vida A las canciones Definitivamente A la letra Y a la música Con ustedes Juan Borrallo Con Madre Perla Aquí En Platicando Contigo La escuchamos con atención Ojalá que la disfruten Gracias por estar con nosotros Verájal Después de tanto tiempo De soñar contigo De soportar las penas Que deja el amor Tu vestida de blanco Yo vestido de negro Postrados estamos Ante el altar de Dios Te acompaña tu madre También Tu padre Amigos y parientes Vinieron también Yo vine solo y triste Porque no tengo a nadie Solo tengo una reina Y esa reina eres tú Me encajes tu vestido Tu corona de azares Y una madre perla Tu frente adormó Pero esa madre perla Es llanto de mi madre No pudo estar conmigo Y en el cielo Y en el cielo lloró Te acompaña tu madre También tu padre Amigos y parientes Vinieron también Vinieron también Yo vine solo y triste Porque no tengo a nadie Solo tengo una reina Y esa reina eres tú Me encajes tu vestido Tu corona de azares Y una madre perla Tu frente adormó Pero esa madre perla Es llanto de mi madre No pudo estar conmigo Y en el cielo Y en el cielo lloró No pudo estar conmigo 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 Nos he escuchado Con Juan Borrallo Esta bonita melodía De madre perla Ahí si nos preparan El otro micrófono Por favor Para que nos integremos A esta mesa de trabajo Ya saben que con todo El entusiasmo Y cariño De Juan Borrallo Preparó este material Para ustedes Amigos Para ustedes Amigas Aquí en Platicando Contigo Gracias por estar Gracias por estar con nosotros A ver si se viene Para aquel jalisciense A ver si cabemos ¿Verdad Jalisciense? ¿Crees que quepamos Víctor o no? ¿Sí? Bueno De este lado Nomás luego quitamos esa silla Se va a venir con nosotros Nuestro amigo Víctor Manuel Rodríguez Pérez El jalisciense Que nos acompaña Con mucho entusiasmo Esta tarde Yo los quiero invitar Este domingo Es último de mes Y desde hace muchos años Hace más de 8 o 10 años Hemos tenido una convivencia mensual Parte de la asociación De radioescuchas Que dirijo y presido ¿Cómo estás? Víctor Manuel Rodríguez Pérez El consentido De Juan Felipe De Juan Borrallo Y de Medio Guadalajara ¿Verdad Juan? ¿Pero por qué de Medio? ¿Por qué lo limitas? De todo Guadalajara pues Digo No bueno pues Yo creo que si soy el consentido Pues es porque Siempre ha habido algo de aprecio ¿Verdad? No precisamente por Pues de la nada Sí Sí Víctor ¿Por qué el jalisciense? Bueno pues Esto surgió precisamente Por el hecho de que Pues Aquí como decía también Del compañero Juan Borrallo Pues de esto Yo de De la música también Pues Igual No espero nada También Ahora sí que yo Yo lo he tomado también Por afición Y pues hasta donde llegue ¿Verdad? Entonces pues Esto del jalisciense Surgió por el hecho de que Pues Lo tomé por gusto Por afición Entonces precisamente Con la canción del jalisciense Varias veces Quedé en segundo lugar En los concursos de canto En los Estados Unidos ¿Verdad? Entonces Precisamente Cuando me regresé De los Estados Unidos Porque No No me agradó mucho A mí el hecho De estar en los Estados Unidos Así es de que Nada más estuve Estuve un año Dos meses por allá Pero en los concursos De canto Pues Varias veces Quedé en segundo lugar Con la canción Del jalisciense Por eso es que Cuando Cuando me regresé Pues Precisamente Cuando tú me dijiste Que Tu nombre artístico Pues yo dije Pues el jalisciense Precisamente Además eres de Jalisco ¿No? Pues sí Precisamente También Así mero Todo se conjugó Por la canción Y por tu participación Tomas el nombre Del jalisciense Así es Imagínate ¿Y en dónde concursaste Que quedaste en segundo lugar? Pues Era un restaurante Era un restaurante En donde Pues Los concursos de canto Pues era con mariachi ¿Verdad? Y con esa Quedaste en segundo lugar Pues sí Con esa canción Varias veces Fue Fue con la que Quedé en segundo lugar ¿Qué más sabes cantar? Aparte del jalisciense No bueno Precisamente Otro de los detalles Que me pasó Allá Uno de los detalles Que Que Ocasionó Que en un momento dado También Me quedara Por allá Un año Dos meses Fue precisamente Que también Trabajé En un mariachi Y pues Este Eso era lo que Principalmente Me detenía Por allá De que dije Ay caray Pues Para trabajar Aquí en un mariachi Y era cuando Estaba empezando Pues para mí Se me hacía Algo Extraordinario ¿Verdad? Entonces Pues ahora sí Que ¿Ganabas? Empecé ganando A 10 dólares La hora Pero los mismos Compañeros Me empezaron A decir ¿Cómo 10 dólares La hora? Si de aquí Deberías de ganar 35 dólares La hora Entonces 25 a 60 Pues sí Sí Entonces Pero pues Eso fue lo que Ocasionó Que los mismos Compañeros Me hicieran Que me hicieron Que pidiera Un poquito más De dinero Entonces pues Ahora sí Que yo también Al señor Que me contrató Le dije Bueno Está bien Que estoy empezando Pero pues Ayúdenme un poquito No exijo También Dame chance De comer Pues bueno Entonces Realmente Sí Pues Sí Me apoyaron Los mismos Compañeros ¿Verdad? Entonces Pues De ahí fue Donde Donde Sí Empezó A surgir El hecho De De Echarle más Entusiasmo Inclusive Precisamente Fue cuando Empecé a querer Cantar con falsete Y pues Se dio ¿Qué es falsete Para Felipe Que no sabe? Pues Inclusive Pues El rey del falsete Precisamente Son las canciones Que cantaba Porque Marco Antonio No sabe ¿Cuántos años tienes Marco Antonio? A ver ¿Cuántos tienes? 16 o 17 ¿Cuándo los cumpliste? 17 Él tiene 17 años Nunca había oído Esa palabra ¿Cuál palabra dijiste? El falsete Así que precisamente Dice que su bisabuela Y su tatarabuela Tal vez sepa Pero él no sabe ¿Qué es el falsete? A ver Dile a este niño Pues El hecho Es de querer Cantar Con Pues Con estilo De querer Pues Interpretar Las canciones Con ¿Cómo se le puede llamar? Como su nombre dice Falsete Es la voz La voz falsa O sea Tú estás cantando En tu tono normal Y haces Un quiebre de voz Y te vas arriba Inclusive aguantas más Que con tu voz natural Pero es voz falsa Pero se llama Falsete Por eso es falsete Así es Nos dejaste alguna Melodiada Para Felipe ya está Ahorita también te vas a venir a la mesa Felipe A ver si Ya tenemos preparado material del jalisciense Para que cante Beto ya tienes preparado material del jalisciense Va a ser con falsete Para que Marco vea Que es el falsete No bueno Pues ahorita Ahí traigo Canciones No primero lo que le hayas Dejado a Beto Y ya Para que te hago bolas Primero eso Y ya luego Para que le cantes a este muchachito Y sepa que es el falsete Bueno Pues vamos a empezar Con la canción De Recuérdame Bonito Sí Porque fue también Una de las canciones Que Para Macari Hernández ¿Verdad? Pues ¿Quién hizo esa canción? Pues Esa la interpretó mucho ¿Quién la hizo? Pepe Aguilar Pepe Aguilar Sí pero no sé quién la hizo Mi pregunta es ¿Quién la compuso? ¿No sabes? Pues Yo para eso sí No le pongo mucha atención Yo nada más digo Esta canción Si me gusta Esta me la voy a aprender ¿No sería Beto? Pues a ver ¿Beto a saber quién? Eso sí A lo mejor fue Francisco Baker No yo no le voy a hacer Yo te doy un punto de vista Este con todo respeto Pero a veces es necesario Saber quiénes son los autores De lo que tú interpretas De cualquier melodía De cualquier género Yo cometí un error ahí Al poner Antonio Aguilar Con la canción De Ando que me lleva Y nos despelearon el sábado En el radio Ya me corrigieron Pero bueno Yo no tengo la culpa Si la información La estoy agarrando Del Del internet Del internet Pues Estoy equivocado Porque la agarré de ahí Pero ahí me marcó Que era de Antonio Aguilar Pero no Ya el señor 40 Me dijo De quién es Que por cierto No sé De quién es No me acuerdo Si anoté por aquí En el cuaderno Las notas Del sábado pasado De Radio Ranchito Porque todas las canciones Si te fijas Todas tienen No, no, no Noté aquí Fue en un papelito Y no traigo el dato De esta melodía Ya listo Beto y el jalisciense Para cantar Así es Aquí pegadito Como si fueras A besar a una muchacha O a quien tú quieras Pero ahí bien pegadito No, yo no Yo paso Ahí está Felipe A un lado de ti Yo no Ahí está Felipe Donde quiera te lleva Adelante Jalisciense ¿Se la hace de cara a Felipe? Para Juan Felipe Macías Para que encuentres La felicidad Voy a salirme De tu vida En esta carta Encontrarás El doloroso verso Que es Mi despedida Para que encuentres La felicidad Te dejaré libre El camino Ya comprendió Mi corazón Que solo fui un tropezón En tu destino Recuérdame Recuérdame bonito Y por favor No llores Amor Te lo repito No por favor No llores Porque me voy Me voy Y me voy Para que encuentres La felicidad Esa que no Hayaste Conmigo Voy a alejarme Y sabrás Que si no fui Muy buen amor Soy buen amigo Para que encuentres La felicidad Voy a tomar Voy a tomar Otro Sendero De olvidarte Bien lo sé Y aunque lo dudes Hoy me iré Porque te quiero Recuérdame Recuérdame bonito Y por favor No llores Amor Te lo repito No por favor No llores Porque me voy Porque me voy Me voy Me voy Amor Me voy Me voy Me voy Muy bien Muy bien amigo Jaliciense ¿Qué te pareció el Jaliciense Juan Borrallo? Muy bien Siempre canta muy bien Me acuerdo el día que hicimos la presentación allá contigo El día del radioescucha Se aventó el Jaliciense Con mariachi A buen nivel ¿Fue el mariachi del Jaliciense o el Jaliciense a mariachi? No, no, no Cantó el Jaliciense con mariachi ¿Te gustó la canción? No el Jaliciense la canción Ah, bueno ¿Ya la habías oído? No Bueno Vas a venir a darles clases a estos niños Jaliciense Lo que pasa es que la juventud escucha otra música Este la verdad no es por nada ni mucho menos pero prolifera mucho otro tipo de música en la juventud 17 años pues carambas yo cuando tenía 17 años ni siquiera me gustaba oír canción de ranchera ¿No te gustaba? ¿Qué te gustaba ahora que tienes 64 y que tenías 17 ¿Qué oías? Otras músicas lo que estaba en boga en ese tiempo ¿Tu novia Angélica María? No ¿O qué? Yo nunca me hice veces mentales ¿Qué había? Yo tenía novias en mi barrio Sí, pero tu novia platónica ¿No? No, no, no ¿Julisa no te gustaba? Todas me gustaban pero ¿Para qué te voy a decir que eran mis novias? No es cierto Sí Todas me gustaban no era yo maricón Sí Al jalisciense le gusta Paloma de Tototlán Paloma de Santa Cecilia La señora Coco Turas muchachas Maripicón ¿Quién más me falta? Felipe Alicia Ramírez de la provincia María Elena Blanco mi amiga Lo que pasa es que todas las mujeres son muchachas Ah, no dice que le gusta más Betty Mayoral Todas las mujeres son muchachas de diferentes tiempos Oye, Juan dice que se incita el jalisciense con Betty Mayoral ¿Verdad, jalisciense? No, bueno Por si nos está escuchando te vas a tener que dar un duelo de muerte con Leo Sánchez ¿Verdad? Él Él está enamorado de la señorita Betty Mayoral Yo no sabía que tú también igual ¿Quién es Betty Mayoral si no es indiscreción? A ver, platícale de Betty Mayoral jalisciense Pues a ver Aquí el señor Juan Felipe es el que la conoce a ver él es el que la debe de interpretar No sé A lo mejor sí la conozco pero no El día que transmitimos desde la casa que estuvimos tú y yo y ella ¿Te acuerdas de Betty presentando su disco? La de San Andrés Sí Se hace que no la conoce porque tuvo algunos viajes con Betty Sí No, la verdad No, no la conozco o sea a lo mejor sí la he visto Estuvimos en un programa en la casa de radio para Ranchito un domingo ¿Qué nos vas a cantar ahora jalisciense? Bueno vamos a continuar con la siguiente canción que precisamente es la de Por Mujeres Como Tú Sí ¿A quién se la vas a dedicar? Pues ahora sí que Pues A Betty Mayoral A Betty Mayoral A todas las mujeres porque pues porque ella nos va a ver en el programa Entonces para ti Betty Mayoral del jalisciense ¿Se la dedicas con todo tu afecto y todo tu cariño? No, se la está dedicando Paco No más que no quiere cantar él y se cuelga del jalisciense Yo no sé El que dijo fue Felipe Ahora tú dices que Betty Felipe es el culpable Adelante Adelante jalisciense con esta bonita melodía Invité al naturista Alfonso Carrasco pero que le llegó tarde la paciente pero vamos a iniciarlo ¡Suscríbete! 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 retenerla entre mis brazos, será mejor que no me veas sufrir, estoy estacionado en los fracas y hoy voy a remediar la situación, será que siempre he dado demasiado, en el sexo siempre salgo dañar, por mujeres como tu amor, hay hombres como yo, que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón, por mujeres como tu amor, hay hombres como yo, que se pueden perder en el alcohol, por una decepción Música Estoy estacionado en los fracas y hoy voy a remediar la situación, será que siempre siempre he dado demasiado, en el sexo siempre salgo dañar, por mujeres como tu amor, hay hombres como yo, que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón, por mujeres como tu amor, hay hombres como yo, que se pueden perder en el alcohol, por una decepción, por mujeres como tu amor, hay hombres como yo, que se pueden perder en el alcohol, por una decepción El jalisciense, con esta bonita melodía, muchas gracias por sus mensajes que ahorita me mandan en el monitor, Juan Borrallo, cuál es tu relación con la muerte, como administrador del Panteón Guadalajara Ninguna Ninguna No, claro que no No hay ninguna relación, es un trabajo común y corriente, si no lo haces todo, lo va a hacer otro y punto También manejo una funeraria Sí, porque estar inmiscuido en el trabajo de los panteones, cómo surge esto, Juan Borrallo Mira, yo tengo desde 1993, manejando la funeraria de los taxistas 1993 Ah, entonces, este, nuestro gobernador actual, Jorge Aristóteles Sandoval, me invitó a trabajar con él Me dijo, ¿a dónde quieres? Cuando era presidente municipal Dije, pues mándame a los panteones, mano Pero tú querías ser el director de panteones No, 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 yo nunca expreso qué quiero A mí me invitó y yo me fui a trabajar con él, a donde hubiera la oportunidad Sabemos que cuando una administración ya comenzó, los puestos claves ya están dados Y además, pues normalmente son políticos y yo pues no soy político, mano Entonces, este, termina Jorge Aristóteles Y yo renuncio y me voy Sí Y al año, mi amigo muy estimado, Ramiro Hernández García Sí, nuestro expresidente municipal de Guadalajara Me invito a trabajar con él, también en panteones, en el panteón Guadalajara También Y desde ahí, pues ahí estamos ya ahora, este, en esta administración Tuvo a bien el, el señor Diego Monraz En invitarme a que me quedara Y pues yo con todo gusto, claro que sí Sí, y qué diferencia ha habido entre esas administraciones diferentes Que has estado dirigiendo el panteón Uno de, hemos platicado que el panteón Guadalajara O panteón Nuevo, es uno de los más grandes de América Latina Está en tercer lugar, ¿verdad Juan Borrallo? Sí, es el tercero, sí, es el tercero más grande Mira, las administraciones traen lo mismo Los alcaldes debemos de ubicarnos, todos los que trabajamos en los panteones Que ellos tienen que trabajar la calle Más importante darle servicio a toda la gente Que abocarse a un panteón Yo, yo quisiera que los arreglaran Pero, pues están primero otras cosas Son primordiales la calle Por ejemplo, tenemos inseguridad en el panteón ¿Tú crees que van a descuidar la inseguridad La seguridad de la ciudad Por ir a apoyar al panteón? No No es lógico Entonces, yo la verdad Yo no exijo nada Cuando me preguntan, oye, ¿qué falta? Bueno, pues falta esto y esto y esto Pero yo no exijo porque yo entiendo a las autoridades del color que sean Que no traen una varita mágica Sí Entonces, pues a seguirle dando con lo que tenemos Y si mañana pasada hay la oportunidad de que se desvíe algún recurso Para los panteones, esté quien esté Claro Y que ha sido lo más sobresaliente en tu administración Las cosas positivas, ¿qué nos puedes platicar? Mira, tuvimos un operativo el día 2 de noviembre Este... Nunca ha visto 2 de noviembre de 2017 Te estoy hablando de 860 mil gente Nada más en el Panteón Guadalajara Sí, es hablar de... Eso es histórico Es hablar de un mundo La gente se enojaba con nosotros Es como si se hubiera ido todo Tonalá al Panteón Guadalajara Guadalajara, toda la población de Tonalá, imagínense La mitad de Guadalajara Sí, ¿verdad? Porque somos como millón y medio los que vivimos en la pura ciudad de Guadalajara Aquí el asunto es La gente se disgusta Y yo le doy la razón Pero también la gente debía darnos la razón a nosotros Que con un monto de gente Como el que fue el día 2 de noviembre Del año próximo pasado Pues no les podemos dar abasto con nada ¿Por qué? Porque es... Y si les ajustó el agua para los baños y para criptas Imagínate tanta gente Mira, yo creo que gastamos un promedio de 102 pipas de agua 102 pipas El puro 2 de noviembre Nada más Y quiero que sepas una cosa Que las pilas de agua estaban llenas Sí, este año sí estuvieron En la mañana No Todos los días estuvieron llenas Desde que amaneció yo las tenía llenas yo Ah, tú entregaste Con agua de servicio De un día antes Sí, pues a las 10 de la mañana ya andaban las pipas Pero... Con todo Pero lo más afortunado de todo Que tuvimos un... Un saldo blanco En todos los panteones No tuvimos problemas Problemas No hubo ni riñas ni nada Nunca hay, ¿verdad? No, sí hay O sea, sí hay Todo eso influye Para que las cosas pues salgan mejor Diego Monraza andaba vuelta y vuelta en todos los panteones ¿Te visitó Diego? Razo andaba en todos los panteones O sea, no faltó apoyo absolutamente de nada Pero imagínate hablar de casi 860 y... 860 y 2 mil personas 860 y 2 mil personas Para el panteón Es bastante cantidad Imagínate ¿Y a qué le apuestas al siguiente año? Aunque ya va a haber otra administración ¿Rebasará o...? Mira, este Depende mucho el día en que cae Por ejemplo Si el 10 de mayo cayera en domingo O sea, no sé en qué cae Sí Pero si cayera en domingo Yo creo que más o menos igual Sí El problema del 10 de mayo es que a veces cae en martes Pero desde el domingo Domingo, lunes, martes y hasta el miércoles está yendo la gente Sí Entonces, en un día no tenemos tanta gente Pero en los cuatro días Si hacemos el conteo, pues se iguala Sí Pero hablar en un solo día es hablar de bastante Aquí lo único es que a veces nuestras autoridades dicen Van a cerrar a las 6 Imposible Sí Yo cerré a las 9 Cerraste... Tres horas después El ingreso... No, me los toman la puerta Cerraste el ingreso hasta las 9 de la noche El ingreso... No cerré la puerta, vamos No la cerraste Hasta que salió toda la gente Sí ¿Y si respetaron el horario o a qué horas eran los últimos que salían? A las 6 se tenía que ir y ya tenía que estar cerrado el panteón Respetaron el horario a las 9 de la noche Y estábamos desasolvando de gente Pero bueno, es entendible también Acuérdate que a veces caen en días de trabajo Claro Y pues la gente hasta que sale de su chamba va para allá Claro Entonces nosotros también tenemos que tener el sentido de comprensión hacia la ciudadanía Y pues a veces nosotros, nuestros jefes Porque hay disposiciones directamente del ayuntamiento Claro Pero no podemos hacerlo Porque entonces sí se nos echa la gente encima Y nunca los menos pudieron con los más Pesado el trabajo que tú tienes Hablando que era el que es el panteón El tercer panteón más grande de América Latina Es nada más porque está por debajo de un panteón que está en Santiago de Chile Y un panteón que está en el Estado de México Que se llama de Dolores ¿El más grande es el del Estado de México? No El que está en Santiago de Chile En Santiago de Chile Pero también hay que ver una cosa Si en Guadalajara tuviéramos un solo panteón Con las medidas que tienen todos los panteones que hay en Guadalajara No nos ganaría ningún panteón Porque tenemos el de Mezquital que mide 26 hectáreas Tenemos el del jardín que mide 52 hectáreas 52 el jardín, el que está junto a Teletón Y el de nosotros mide 56 56 Y luego los pandeocitos ya casi se juntaron a todos esos El de San Andrés o Felipe Ángeles ¿Qué es? ¿Una hectárea? ¿Es una manzana? Sí, son 10 mil metros Un hectárea 100% Igual también el de San Joaquín ¿El de San Joaquín también es chico ahí de los hermanos? Sí No, no es de los hermanos No te confundas Sí Ahí hay dos panteones Uno es del Ayuntamiento de Guadalajara Y el otro lo manejan los hermanos Pero están juntos Pero Pero no Menos de la mitad es de los hermanos Y la parte mayor es del Ayuntamiento de Guadalajara ¿Y el que es de los hermanos es del Ayuntamiento o...? Lo manejan ellos Pero todos los trámites se hacen en el Panteón Con el administrador de nosotros ¿No es privado? Ellos piensan que sí, pero no Esa es la realidad Y el de Huentitán Me dices que es pequeño El de Huentitán es propiedad de los ejidatarios de Huentitán El Ayuntamiento sufraga los salarios de la persona que trabaja ahí Pero en el conocimiento de que ese panteón Ese es particular De los ejidatarios de ahí de Huentitán Escuchamos por favor a Juan Borrallo Con la tercera melodía de este disco Que se llama La Licenciada El disco Y es Aún se acuerda de mí ¿Por qué escoger esta melodía de Aún se acuerda de mí, Juan? Mira Es una canción muy bonita Cantada por mucha gente Por Marco Antonio Vázquez David Saisar Vicente Fernández Pero a mí me gusta mucho Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hiciste? Mandé a hacer un arreglo especial para mí Porque si se fijan Tiene el esquema de la canción Pero la música no es la misma Porque el esquema no lo podemos quitar Claro Esa es la realidad ¿Qué te han dicho Quien tiene tu disco de esta melodía? Pues mira Yo tengo un gusto común y corriente Se puede decir que casi Me gusta lo que le gusta a toda la gente Entonces Si lo hace uno más o menos Pues ya aguanta Porque no pasamos de ahí No pasamos de más o menos Perfecto ¿Ya la tenemos preparada? Vamos a escuchar a Juan Borrallo Aún se acuerda de mí De Ramón Inclán Aguilar Bueno Ya no vive ese compositor La verdad no sé Pero creo que no Con ustedes Juan Juan Borrallo Con esta bonita melodía Aquí en Platicando Contigo Gracias por estar con nosotros Y compartir Este bonito programa Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aún se acuerda de mí Aún me tiene cariño Una carta recibí Donde reclama mi olvido Aún se acuerda de mí Pero que noble querer Dios no merezco Su amor Merezco más rencor Merezco más rencor Si aún se acuerda de mí Renieguora Metoditos Mis agravios Merezco más rencor De la desdicha De la desdicha Que yo siempre le he causado Aún se acuerda de mí Pero que noble querer Pero que noble querer Yo no merezco su amor Merezco más rencor Si aún se acuerda de mí Renieguora Metoditos Mis agravios De la desdicha Que yo siempre le he causado Aún se acuerda de mí Pero que noble querer Yo no merezco su amor Merezco más rencor Si aún se acuerda de mí Hemos escuchado A Juan Borrallo Con esta Con esta Bonita melodía Aún se acuerda de mí Si es que Felipe Está escuchando el celular Y por eso se escucha ahí Acuérdense que Acuérdense que todas las transmisiones En internet Vienen con algunos Unos segundos De retraso Así A veces En las transmisiones Que tenemos en Radio Ranchito Es hasta un minuto Un minuto de retraso De acuerdo Yo te hice una pregunta Para subir la música a YouTube Que se necesita Paco Que se necesita Alberto Para subir la música a YouTube Una cuenta y un correo Y ya se suben Alberto te va a ayudar a hacer eso Luego nos ponemos de acuerdo Nada más que salga el disco nuevo Si Para subirlas todas O que nos ayude Alberto Con el primero Se lo dejamos de tarea Le dejamos un disco Y ya poco a poco Cuando salga el segundo Si puedes Alberto Bueno Pero si te tiene que crear Una cuenta y un correo Porque es lo más adecuado Lo que él tenga que hacer Que lo haga Que lo se hace Ni yo Pero que me enseñe luego Que nos enseñe luego Hacer eso Por favor Juan Borrallo Entonces Ha cambiado tu vida Desde que Te dedicas a esto De los panteones La funeraria O eres el mismo No Pues en que puede cambiar No soy más que un empleado Más del ayuntamiento Nada más Y Y con esa funeraria Que manejas De la CTM De los taxistas En alguna ocasión Hemos platicado En alguno de los programas Que te ha tocado De hacerle de toda Con los muertitos O me equivoco No No Todo A ver Alberto Para que escuches Que ha hecho Juan Al dirigir una Una funeraria Que te ha tocado Todo lo que tiene que hacer Bañarlos Todo lo que tiene que hacer Una persona Que trabaja en una funeraria Hay que hacerlo Y no Este No tienes por qué Tenerle fobia A nada Ir a recoger El muerto A la casa O al hospital Lavarlo Llevarlo Embalsamar Vestirlo Tenderlo Maquillarlo Si la gente quiere Que lo rasura Lo rasura Lo que la gente pida Hay gente que dice No me lo toques Pues no te lo toco Si Entonces Todo eso te ha tocado Tampoco muertito Bañar a Hombre Todo lo que se necesita De hacer Si Es más delicado Con las mujeres Pero Yo normalmente Cuando iba a hacer Un trabajo de ese tipo Siempre le hablaba A un familiar Acompáñeme Si Para que no La gente es muy suspicaz Y piensa muchas tarugadas Que no existen Dentro del Gremio de los funerarios Si Es gente decente Es gente bien No es gente loca Solamente una gente loca Hace tarugadas Con una persona Que ya no está En este mundo Si Y es gente muy profesional Toda la gente Que trabaja dentro Todos los muerteros Porque así nos dicen No No Este No tenemos malas ideas Vemos con mucho Respeto A la gente que fallece Si Ojalá y esto le sirva A mucha gente Que piensa Que tiene Que tiene otro concepto De No es eso Es que son tan lojas Como quien lo haría eso Claro Luis Enrique Aguilar Nos saluda por el programa Muchas gracias También Nuestra gran amiga Laura Luna Saludos a todos Los estoy escuchando Y se oye Muy bien Dice que te saluda Felipe Que te admira mucho A ver Dile aquí en el micrófono A ver Felipe Se alcanzó a escuchar Felipe A ver Que le dices a Laura Luna Felipe Muchas gracias Besos y abrazos En donde En mi casa O donde te la quieres llevar Donde me quiere llevar ella Acá ahorita Ramón no está Se fue a ver a sus papás Y que iba a venir a los tres días Y ya lleva Quince días La otra vez duró Como un año o dos Y no venía O sea como que fue a comprar cigarros ¿Qué pasó? Dicen que Marco Antonio ¿Quién? Muñiz Muñiz Les dijo ahorita Vengo voy a comprar cigarros ¿Y ya no volvió? No yo no entendí el chiste de ustedes Mejor ya no preguntó Aquí vivía en Tlaquepaque Sí Y yo creo que ya estaba harto De la señora Ah le dijo a la esposa Y ya no regresó ¿Y qué otras mentiras se dicen De las personas que se dedican De los muerteros Mira desgraciadamente Hay mucho muertero Que es muy fantasioso Sí Dicen Ay se me enderezó el muerto Porque él tenía Agina de pecho Ah sí Ay me pasó Eso no es cierto Entonces no se les endereza Ya están tiesos El muerto Sí yo entiendo El muerto muerto está No No es cierto que Como El que tiene agina de pecho Claro Tiene aire Si el aire lo hace Moverse poquito Si está pensado Un cuerpo ¿Cómo se va a mover? No Ya no tiene nada adentro Claro Se le sacan todos los líquidos Con la finalidad De que no se huela Un cuerpo No es otra cosa ¿Cuánto tiempo dura un cuerpo En una hora y media? ¿Hora y media? Y si es gordo antes Sí Ahí bueno Hay gente que huele viva Hay tant Hay tant Sí Sí la verdad Hay humores muy fuertes Claro Nos bañamos y nos huele todo Imagínate sin bañarte Entras tú a una casa Donde vive gente mayor Y hay un olor A viejo Inclusive yo entro a mi cuarto Y digo Ay hijo de su pinche madre Que huele a viejo Abra la pinche ventana Es que sí huele Juan Que se haga uno Tarugo Y como que no entiende Es mentira Juan cuando vamos a la miel Mi mamá y yo A la capilla de Jesús Pasamos muy respetuosamente Una calle Una casa por la calle Jesús No quiero dar el número Y veo viejitos Y cuando tienen La puerta abierta O no son limpios Muy respetuosamente No quiero que lo vayan a tomar A una falta de respeto De mi parte Pero sí huele Un olor diferente A otras casas Huele a viejo Huele a viejo Nada más Y a orines Dice Felipe Es lo mismo O sea ¿Qué hace un viejo? Pues no, no más se orinan Entonces Nada más Debemos abocarnos De que a lo mejor Mañana vamos a estar ahí En ese lugar En ese tiempo Entonces Hay que aguantar Sí Ah que Cuando se crema un cuerpo Nos dice Marco Antonio Que es lo que más huele Huele, no huele La verdad es que Lo que más huele Es la ropa Porque a veces Quieren que lo sintieran Con chamarras de cuero Zapatos Y eso sí huele El muerto en sí Cuando un cremador Es profesional No tiene ni siquiera Que hacer humo No Pero esto viene Por caprichos De los dolientes Traen unas chamarras De cuero Este Zapatos Y eso No se debe de quemar Un cuerpo Con ropa ¿Verdad? No, sí Sí Si la gente quiere Lo ideal es que Lo ideal es que Entra el cuerpo Sin nada de ropa Sí Pero no La gente dice No, yo quiero que así se vaya Y así se tiene que ir Y la verdad Cuando no es un cuerpo Muy voluminoso Pues tiende a oler la manteca Porque también tenemos manteca No nada más Claro No nada más los animales Tenemos manteca Tenemos cebo Tenemos De todo Ahora yo quiero que sepan una cosa Que un ser humano Muerto Huele más feo que un chucho Sí Es mucho más fuerte El olor del humano Por todo lo que comemos Que cualquier animal Y en menos tiempo Sí Y es por la mala alimentación El perro está los cinco días En oler Por eso no los hallan Sí Y el mono no El mono al rato Pero el perro come su croquetita Su carnita Y nosotros comemos hasta piedras No, los perros tienen una cosa fabulosa Que muchos de los humanos No la conocemos ¿Cuál? El perro puede comer lo que sea No propiamente croquetas No Ellos en un lugar donde hay pasto Ellos se purgan solos Se limpian Se limpian completamente Sí Entonces Por eso les digo Nosotros tenemos un perrito muy fino Se murió el güey Sí Otro se murió Y yo veo perritos en la calle Que comen De todo Lo que hayan Y no se mueren Y no les pasa nada Así es Porque van a ir Un desespero que sí Que están comiendo el pasto Ellos se están cuidando Ellos están vomitando Sí Y a un perro como Nosotros teníamos un pastorcito muy bonito Pastor alemán belga O de los de los templos Alemán no era tan belga Este Este pastor alemán Estaba chiquito Y le dio parvovirus Sí Se murió Al que tiene mi hija ahorita El que era nosotros también Ese se lo llevó Ella ya También le quiso dar Pero lo curamos Lo llevamos a un veterinario Sí Se salvó Pero por qué se mueren Porque les dan pura croqueta El día que les das Un pedacito de carne de puerco Y les hace daño Sí Porque su cuerpo Está acostumbrado A lo delicado A comer la croqueta Sí Cualquier airecito fuerte Les da gripita Y ahí pelan Les da la influenza Curiosidades de la vida Influenza canina Vamos a escuchar Con Juan Borrallo Cuenta perdida La número 4 No mejor ponme la muñequita mía La número 10 Ah Número 10 Muñequita Linda Ay ya no La muñequita linda ¿A quién se le hiciste? ¿Te puedo preguntar? O yo digo a quién No Es que Fue para Mari Picón No No Mira yo La verdad Estaba muy joven Cuando hice esta canción Sí Todavía no conocías A Mari Picón No la conozco A Macaria No A Sofía García Villalobo La perdida O que dijimos Oye Te voy a decir una cosa Sí A mí me gustan mucho Las mujeres Sí No Este Las señoras son mis amigas Y Se me hacen muy lindas personas Pero No más Hoy fue Soledad Saucedo A plancharnos Ella está joven A ella se la dedican Muñequita linda No Esta Se la dedico A mi niña chiquita A tu nieta ¿Cómo se llama tu nieta? Se llama Carolina También igual que su mamá Sí señor Perfecto Y la hiciste ¿Por qué esta canción Muñequita linda? Porque estaba En el ocio Mira Estaba yo trabajando En Hermosillo Sonora Haciendo unos techos De lámina galvanizada Precisamente Ahí en la calle Dos de abril Y Veracruz Sí Estábamos haciendo Un Este Un taller De servillantas Pero muy grande Y se nos No sé qué problema hubo Y no había material No teníamos Sí Y duramos Una cosa que íbamos a durar Quince días Duramos un mes y medio Dos meses Estaba Sin hacer nada Me puse a hacer tarugadas Y entre las tarugadas Salió esa canción Adelante Marco Antonio Adelante Alberto Muñequita linda La muñequita linda De Juan Borrallo Platicando contigo Gracias por estar Con nosotros Y compartir Estos bonitos momentos Con ustedes Amigos También amigas Espero que sea de utilidad Lo que hagamos Y que hablemos de todo En eso está la variedad De un buen programa Que tengamos de todo Que tengamos un equipo consolidado Que es Juan Siempre Por lo menos un día A la semana Pero que podamos informarles De todo Adelante No y estoy a la salud Muñequita linda Yo te quiero mucho Te adoro y te extraño Cuando tú no estás Y puedo jurarte Que cuando te alejas Me quedo llorando En mi soledad Y todo se fija Que cuando regresas Corro como loco Abrazarte a ti Muñequita linda Quiero que me quieras Que me quieras mucho Igual que yo a ti Mi corazón te habla Mi boca te llama Mis ojos te buscan Como siempre a ti Reina de mi vida Muñequita linda Mi amor sin tus besos Morirá por ti Morirá por ti Felipe me metió el pie No no se crean Habrá dicho que para que Todos se rieran Que les pareció Esta Esta melodía A ver Felipe Juan Felipe Macías Venos a saludar Aquí a un ladito Del jalisciense El caballo Creo que si Cabral Cabral en cámara Felipe Está muy gordo A ver platícanos Como has oído A Juan Borrallo Esta tarde con nosotros Que te ha parecido Ese trabajo Que ha realizado En platicando contigo Pues mis respetos Tengo a tiempo Que conozco a Juan Le agradezco Te agradezco La invitación Estaba con dos Grandes intérpretes De la música mexicana Pero quieres más Al jalisciense ¿Verdad? No es más que nada Es la amistad que tenemos Paco Y la amistad se respeta Y eso es lo que Tienes que hacer ¿Desde cuándo Conoces a Juan Borrallo? Juan Borrallo ¿Cuántos años Tiene Tocayo? Todos ¿De qué? ¿De qué lo conoces? Yo creo que Yo creo que por ahí Como en el El 79 Por acá Más o menos ¿Dónde? ¿En el PRI? En la CTM Ah en la CTM Tú ibas a la CTM Con Rodolfo González Machuca Mi exdirector Machuca Así es Iban con Machuca Y con Guillermo de Alvar Sí Con Guillermo de Alvar Sí ¿Por tu mamá? Ajá ¿Y ahí qué hacía Juan Borrallo A ver cuéntanos? Pues que él nacía Donde quiera Bueno yo este Mira yo fui Gato de diputado Gato de diputado Tres veces ¿De cuáles? Hoy les dicen asesores Ah Y que Consejeros Suplente Éramos gatos Gatos Y ganaban una madre Y ahora salen millonarios A mí a mí Sí Ramiro siempre me ayudó Ramiro Plasencia No yo sé pero Yo fui trabajador de él Siempre Siempre estuve con él En sus tres diputaciones Por no decir desde la regiduría Ese Ese hombre es Es un tipazo Ramiro Plasencia Loza Un tipazo Y es mi compadre además Con mucho orgullo Líder De taxistas Aquí en Jalisco Y un hombre Centrado Y un hombre cercano A la gente Y te dejan Desenvolverte Esa es otra cosa Muy importante De tus jefes Luego Este Me subía yo Al sexto piso ¿Por qué? Del edificio de la CTM Y frente a salubridad Por el tiempo De elecciones Yo era uno De los De las personas Que apoyaba mucho A Guillermo de Alba Pero Mandado por Ramiro Plasencia Hace cuenta Que yo Yo no le costaba Nada a Guillermo Yo le costaba A Ramiro Claro Y Ramiro No me pagaba Ramiro Yo le decía Préstame dinero Porque no tengo ¿Y era dadivoso Contigo? Si Si yo le pedía Cien me daba mil Ay no Es para que le tanties Ahí está La calidad De una persona Los tiempos Si yo le decía Préstame cien Porque no tengo Para el chivo Me daba mil O dos mil Deja dinero en tu casa Porque vamos a salir Siempre Siempre Me llevaba mucho a México Cuando fue diputado federal Me decía Ten Deja dinero en tu casa Vamos a durar Este Quince o veintidós días allá Entonces yo Sin preocupaciones La preocupación De uno Joven Es arrimar a su casa Entonces Si hay quien te apoya Porque andas con él Pues Vámonos ¿Qué hay que hacer? Por lo que hay que hacer Hay que hacerlo Y punto Porque si Hice cosas También buenas Yo también No Una vez Este Me persiguió Hasta el ejército ¿Por qué? Por bueno No Sí Iban la gente De En aquel tiempo Del pan De Rueda Montoya Sí Me siguieron Casi por toda la ciudad Nomás Pues yo había sido Taxista Cuando me nos acordaron Los huelles Que me iban siguiendo Ya estaba yo Dentro Del Estacionamiento Colón Y traíamos Unos Radillones Así Que dice que eran Teléfonos Hacías dos llamadas Y ya se descargó Sí Guillermo Estoy en el estacionamiento Colón En tal piso ¿Qué pasó? Porque se dieron cuenta Tú vente No hay nada No hay problema Nomás está ahí Tiene otra camioneta Vamos a dejar este carro Aquí unos tres días Sí Tiene otra camioneta Cambiamos lo que traíamos Y nada pasó Nada Y ni color Se dieron Oye ¿Y cómo era Juan Borrallo? Otra vez Otra vez Un gran amigo mío Me dijo Guillermo Vete Con fulano de tal Era el secretario De elecciones Del PRI Este tal Te voy a entregar Esto y esto Y esto Y me dice Que no te puedo Entregar nada Porque vienes tú solo Háblale a don Guillermo Le dije No Háblale tú Si quieres Yo me voy a la madre Si me entregas O no Háblale Si quieres háblale tú Y yo no le voy a hablar ¿Me vas a entregar o no? Si no para irme Déjame hablar Y habla Dice Oye Memo Pues fíjate Que viene Juan Borrallo Solo Usted Entréguele Cabrón Así Usted No se mete en problemas Yo sé por qué Lo mando a él Punto Oye ¿Y cómo era Juan Cuando lo conociste En el 80 Hace 38 años Felipe Pues En el micrófono Yo estaba joven Pues Yo no era grande Todavía Tendrías que unos 10 años O menos Más o menos Estaba chiquillo Entonces Esa es la causa De que yo Cuando lo vi aquí No lo conocía No lo conocía Es que era un niño Felipe Cuando lo conociste Con las pláticas Me fui ubicando Porque más bien Ubicaba a su mamá Pero yo creo que era un chiquillo Grandote y altote Yo creo que de niño Era muy grandote Felipe No, no, no Era un chiquillo Normal No No es panzón ahora No, yo creo que era Alto Felipe de niño Me imagino que era De esos niños De los más grandes Del salón y todo De cuál salón Si no fue a la escuela No, él aprendió de grande No, el tiempo que tengo Y lo conviví con él Pues sí Fue un gran amigo Y sigue siendo un gran amigo Gracias Ahora nos hemos encontrado Aquí otra vez Y seguimos Pues la amistad sigue No más que se pierden Los contactos Claro Pasa la vida Te acostumbras al celular Te haces inútil Si no te acostumbras Al otro Pierdes los contactos Ya no tienes la frecuencia De estarte comunicando Ese es el mal Que tenemos todos Claro Y se va olvidando Dime Juan Borrallo ¿Qué te digo? ¿Bien parado En el gobierno Estatal, municipal Y federal ¿O qué? ¿Usted? ¿Tú? No ¿No estás bien parado? No, yo no soy Más que uno más En el ayuntamiento De Guadalajara Como dice la canción El gato, el gato, el gato El gato del patrón No hay más No, olvídate Yo también estuve En el congreso del estado Con todas mis credenciales Y bien ¿Con quién? ¿Con Ramiro Plasencia Loza? Yo nada más anduve con Ramiro Plasencia Jamás he tenido otro jefe Perfecto Guillermo de Alba Era mi amigo Sí A mí me mandaban a ayudar Pero mi jefe Era Ramiro Plasencia Loza Sí Y con él aprendí Lo poquito Lo mucho Que pueda yo saber De la cuestión Política Así es Pero no No hay otra cosa A mí Me hizo mucho daño Que falleciera Don Eliodoro Hernández De Eliodoro Hernández Loza Muy buena persona Don Eliodoro Oye Felipe ¿Cómo ves a Jesús A mi amigo Jesús Eduardo Almaguer Ramírez Precandidato del PRI Al gobierno de Guadalajara? Le preguntaste a Felipe o a mí A ti Juan Morayo Ah es que los dos son Juanes No me acordaba Yo creo que está muy bien Es un político completo Claro Es un político completo Y lo más importante Es que No hay ningún contrincante Del mismo partido Eso es Eso es lo primero Eso es lo más importante ¿Por qué? Porque siempre cuando hay Una contienda interna Tiende el El grupo A hacer divisiones Así es Y eso no lleva a nada Pues si nos lleva a las derrotas Entonces yo Este aplaudo mucho Es mi amigo Es mi amigo Almaguer Y buen amigo Yo me puedo jactar De que siendo el fiscal Se bajó un día A saludarme De su camionetota ¿Con tu iguaruras? Ah el solo Se bajó ¿Cómo estás? ¿Qué se te ofrece? Yo estoy a tus órdenes Y eso para uno Pues es bien hombre No se me ofrece nada Porque no soy delincuente Pero a lo mejor Mañana tengo que echarle La mano a alguien ¿No? La verdad Así es Igual Salvador Caro También es mi amigo Salvador Caro Cabrera Coordinador de los Diputados De MC En el Congreso de Jalisco El presidente de Guadalajara Actual Mi amigo Juan Enrique Ibarra Pedrosa Es mi amigo De muchos años Es más Yo estimo mucho Enrique Ibarra Mi amigo El presidente municipal Yo estuve en la reunión Cuando se despidió Del Congreso Para irse a México Con lo del IFE Yo me acuerdo Perfectamente Siempre fue Enrique El representante Sus últimos años En el PRI Fue el representante Del PRI ante el IFE En su momento A nivel nacional Ah sí Entonces él dejó A un arquitecto Que se apellida Franco Losa Quedó en lugar de él En la Cámara de Diputados Un tipo de Tepa Buen amigo también Pero Son mis amigos Independientemente del partido Donde anden Cada quien Tu amigo Martín López Cedillo De la CTM Va a ir a Ese cabrón es mi hermano Para que sepas Va de plurinominal Número uno En el verde A nivel nacional Ese cabrón es mi hermano No es mi amigo Sí ¿Sabes qué? Te me ofreció Una postura En una diputación Sí Le dije del PRI Déjalo que se distraiga Un ratito en el verde Sí No, no, no Yo la cuando A mí me ofreció El 9 o el 11 Sí Pero entonces yo le dije Del PRI Le dio risa Él sabía que no Sí Al parecer va de plurinominal Número uno En la lista de federales El diputado federal Y si Y si no se ponen buzos Les van a meter Van a ser un partido político Él y Salvador Caro Salvador Cossío Gauna Gauna Así como lo oyen Sí ¿Qué no vas a cantar jalisciense Para que le cantes a Juan Borrallo? Nomás que no sea de amor Ah, pero ¿por qué a Juan Borrallo? Eres mi invitado de lujo Eres mi invitado de lujo Cándale a Paco A Paco No No Bueno, vamos a continuar Con la canción de El Pastor Sí Oye, Víctor Juan Borrallo Esa canción del Pastor Es para el Pastor Alemán El Pastor Belga O para el Pastor De los Cristianos Aquí hay uno cerca El Pastor El Pastor no tiene que ser Ni tan belga Fíjate bien lo que te voy a decir Esta canción No es lo que aparenta Sí El mensaje es otro No, yo lo sé Pero siempre hago El mensaje Es para Dios El mensaje es otro Y yo no había captado eso Se la vamos a dedicar a Marco Antonio Y lo sabía Se la vamos a dedicar a Marco Antonio Para que escuche lo que es falsete ¿Qué te parece Marco Antonio Gascón? Vas a saber lo que es ¿De dónde eres Gascón? ¿Que de dónde eres Marco? Yo tengo un amigo Bueno, no sé si todavía viva Pero muy amigo Que sí se apellidaba como tú Se llama José Luis Gascón Ah, no eres Gascón No me dijiste Eres Rascón Eres Marco Antonio Rascón No, le gusta rascar A ver, ahí tiene Alberto a un lado ¿Y rascas bien? Bueno Aquel señor que te digo Por eso Alberto se quedó rojito Llegó a ser el requinto Y la primera voz de un grupo Que se llamaba Los Giac Sí Sí, pues de Teresa Vamos a escuchar el pastor Con el jalisciense Adelante jalisciense Cántanos tu pastor Con mucho entusiasmo aquí En Platicando Contigo Platicando Contigo Va el pastor con su rebaño Al despuntar la mañana Bajando por el sendero De la sierra la pradera Vamos citando sus quejas Con su flautín de carrizo Seguido por sus abejas Como si fuera un hechizo El flautín del pastor El flautín del pastor De la sierra la еще Y en la casa Tiani Tmez Con tus ojos me anunciabas Que me amabas tiernamente Con tus ojos me anunciabas Ingrata me traicionabas Cuando de ti estaba ausente Cuando de ti estaba ausente De mi pasión te burlabas Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte Niña hermosa Que eres linda Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor De una rosa Como el candor De una rosa Hemos escuchado al jalisciense Ya no supimos que canto Que canto Juan Borrallo Lo que pasa es que Él quería cantar el pastor De hecho la empezó a cantar Pero la música era la de la malagueña Yo lo oía mal Porque dije está mal de tono Hasta que escuché la música De intermedia Dije es la malagueña No es el pastor Si podemos tener el pastor O no lo encontramos muchachos O sea no pero La parte de la malagueña Estuvo excelente Excelente La otra bueno Pues te engañaron las húngaras Lo que pasa es que ¿Cuál de las dos húngaras? Te hace falta los audífonos Porque ahí oyes la música bien Falta lo que comúnmente decimos ¿Qué Felipe? Los monitores Ocupamos los monitores Que eso nos escucha uno Aparte los húngaros Y los audífonos Así es Porque en el audífono Está llenando la música aquí Así es Y así no No lo estaban escuchando Inclusive yo les dije Súbalte porque está fuera Pero no Es que estaba cantando otra Sí Ahora que la vuelva a repetir Para que te oiga bien Sí antes de cerrar el programa Esta tarde Me gustaría que dame más Pero como no andamos muy bien Ya la siguiente semana Tendremos que mejorar Muchos detallitos No si traje yo mi guitarra El problema es que No puedes cantar Si canto me lastima más Ya tenemos al pastor Del jalisiense muchachos Bueno Agradecerle su presencia Espero que con este concepto De platicando contigo Pueda Puede ser de su agrado Y que nos den sus sugerencias Si alguien que ve este programa Quiere venir Que ve este canal Que ve este programa En repetición Quiere venir Márqueme al 33 23 89 73 13 33 23 89 73 3 Estoy en Radio Ranchito En el 13 Tengo años que Tengo años que a mi me encantan El mazaprán Lo he dejado de comer Por la diabetes Te comen la mitad No Me jodo todo Dice Brenda 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 Alvarez Brenda Elizabeth Alvarez Soltero Ah porque es grabación de audio Para Brenda Alvarez Soltero Yo este No estoy cantando Pero dile que estoy a sus órdenes Laura Luna También Laura Luna Saludos Paco A tus invitados Si Adelante Porque no pones una Imagen de fondo Cuando No esté cantando La página Es que ahora Pusieron fotos De nosotros Porque otras veces Uno está aquí Platicando Y también es Con todo respeto Ahora este Con todo respeto A la señora Laura Debemos de entender En ocasiones Que se está empezando Un proyecto Nuevo Entonces Con las sugerencias De todos Cada uno Los que hacen El favor de hablar Pues se tiene que mejorar Juan Y Alberto Maneja bandas Grupos Y es otro Y se van a enseñar Y nos van a ayudar A modernizar Lo que yo he hecho En otros canales A salir Siempre te digo Ellos me tienen que conocer Aquí el asunto Es que es un proyecto Nuevo Para platicando Contigo En la medida De que la misma gente Nos otorgue Sus ideas Pues esto Tiene que mejorar Por Porque quien más sabe Pues quien nos está viendo Es quien puede criticar Bien o mal Y aquí con el apoyo De los muchachos Pues todo se puede mejorar Ya tenemos al pastor Ya tenemos al pastor Del jalisciense Para venir a cerrar El programa Con ustedes El jalisciense Con el pastor Ahora si para todos Los pastores Platicando con Yo quiero mandar un saludo A mi hijo Juan Antonio Borrallo López Que vive en la comunidad De Felipe Ángeles En el estado de Alba Va el pastor Con su rebaño Al despuntar La mañana Bajando por el sendero De la sierra La fradera Va musitando Sus quejas Con su flautín De carrizo Seguido por sus ovejas Como si fuera Un hechizo El flautín Del pastor A la ría Cantase El pastor Ya va de vuelta Pues el sol Se está ocultando Va subiendo Por la cuesta Para guardar Su rebaño Con su flautín Va llamando Una a una Sus ovejas Y les va comunicando Sus goces Y su tristeza El flautín El flautín Del pastor A la ría Cantase El jalisciense Con esta bonita Te invitamos a que nos acompañes La siguiente semana en este Tu programa Platicando contigo Una realización De la asociación nacional de radioescuchas Hasta entonces Te invitamos a que nos acompañes La siguiente semana en este Tu programa Platicando contigo Una realización Regresamos Regresamos Tuvimos un mini error Técnico Quiero agradecerle A Mónica Camiruaga López Que nos saluda También Antonio Álvarez Nos está viendo Te quiero mucho Amiga Mónica Mónica Camiruaga López Se dice Juan Borralló ¿Quién es Mónica? Es una amiga mía De allá del distrito 11 Adelio Junto al templo de San Joaquín Ah de San Joaquín Víctor Ya cerramos el programa Vas a grabar tu segunda producción musical Así es ¿Cuándo sale? Pues ya de antemano ya salió Ah ya salió ¿Y no lo traes? No pues Vamos a recogerlo Precisamente el día de ahora Bueno Si quieres el domingo vas a presentarlo al programa de radio A Radio Ranchito por favor Y vas a la convivencia Esa es la condición Bueno Adelante El domingo presentamos parte de tu nuevo material Así es ¿Cómo se va a llamar el nuevo material del jalisciense? Bueno pues En esta ocasión Pues se decidió ponerle joyas rancheras Porque fue precisamente Esto pues inclusive aquí salió aquí con el compañero de aquí Felipe Macías Porque pues estábamos ¿Cómo le vamos a poner? ¿Y cómo le vamos a poner? Pero surgió por el hecho de que yo les dije A ver denme una idea Porque las canciones estas pues no están tan fáciles Claro Ya con el simple hecho de que sean zones o guapangos Pues ya tienen su chiste Entonces no están tan fáciles como para Decir pues Ay nomás Un nombrecito cualquiera Pues no Entonces pues Ahora sí que se eligió De ese De ese nombre de joyas rancheras Por Pues Más que nada Por la intención de que Pues Si están un poco complicadas las canciones Y luego nos vamos a poner de acuerdo contigo Otro proyecto que traemos con Alberto Con nuestros cantantes Para que se escuchen aquí en Radio GDL ¿Tenemos algún registro de quiénes? ¿Por dónde nos escucharon o no Alberto? Antes de irnos Sí 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 pero No tenemos un registro de Si se metieron o no se metieron O no tienes ese registro Perdón mi ignorancia Sí Pero No Sí 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 Pero no No me marca En En la máquina de Tunei ¿Cuántos escucharon? Diez Diez en Tunei Y en Y en Y en Televisión Bueno Quiero Quiero agradecerles Sí Ya los pasé todos Sí ya De una u otra forma De un celular o otro Estuvimos transmitiendo Me puse de acuerdo con Alberto Que vamos a estar los lunes y miércoles Esta semana Fue para darle continuidad Lunes y miércoles cuatro y media Me voy a poner de acuerdo con los invitados políticos Artísticos Sociales Tenemos que tener nutrición Tenemos que tener médicos Y que sea un programa variado Jaliciense Víctor Manuel Rodríguez Pérez Te despides por favor Bueno pues Espero les haya gustado Pues mis interpretaciones Verdad En esta ocasión Pues Fueron Pues canciones del género ranchero En otras ocasiones Pues Ya veremos Van a ser Pues Canciones románticas ¿Verdad? Claro Al llegar aquí Me decía tu mamá Alberto De la perrita Daisy Que era de la calle Y la adoptó Mi propuesta Como lo sigo haciendo En radio Quiero atraer Gente También aquí Que tengo más facilidad De Que adopten Un perro Los perros de la calle No tienen la culpa El perro Que los echó a la calle Es el responsable Entonces Ese cuidado Para los Perritos A quien no le gusta Los perros Si quiere un gato Adopte un gato Ellos Sobreviven más Pero los Asesinan más Porque son vagos Y donde quiera se meten Felipe Te despides Para cerrar el programa Con mi ahijado Juan Borrallo Buenas noches A toda la gente Que nos está viendo Y escuchando ahorita Por estos medios Y también Pediles a todas las personas Que nos están viendo Que hay que apoyar A estos jóvenes Que están iniciando Una nueva travesía Paco Porque es una travesía Hacer este tipo De estaciones Lo que son Los productores Independientes No está tan fácil No, no es fácil No es nada de fácil Porque te cuesta mucho No sabes lo que te cuesta Poner una televisora O radio y televisión Por internet Los pasos que debes hacer Los permisos Alberto no está maleado Yo he inaugurado Muchas partes Pero es un Es un niño sano Es casi un bebé A rato va Que le den su chiche Y su chupón A esos jóvenes Son los que hay que apoyar Porque hay muchos Que luego buscan El negocio Cuando todavía no saben Cómo es un único Cambiar el pañal Entonces son los que Hay que fogear Para que hagan Un buen programa Y Marco Antonio Está más chiquito A ese le dan chichi A Alberto Le dan chupón Y vivi A mi viejo La chicha A mi también me dan No, él es un bebé Le dan su chichi todavía Yo soy un viejito Yo también ocupo La chichita Ya vas para atrás Vamos rayo Lo que se les ofrece A que nos vea Del Panteón Guadalajara ¿Dónde los recibes? Estoy a sus órdenes Ahí en la administración Para lo del Panteón Guadalajara Lo que se les ofrezca Este Pero antes que nada Quiero agradecerte a ti A los compañeros A mi amigo Jaliciense A Ancina A los jóvenes productores Que ojalá Y les vaya muy bien Les va a ir muy bien Porque La inversión Que están haciendo No está tan Tan chiquita Entonces Si es lógico Que Como dice él Lucrar Si es lógico Que lucren Pues si están invirtiendo Entonces Poquito o mucho Pero que salga Es como el taxista El taxista Que te lleva gratis A un lado Porque eres amigo de él Ese ya se lo llevó La madre el día Claro Entonces A lo mejor Eres mi amigo Mira te voy a cobrar 20 Donde cobro 40 Pero cobrar algo Si porque no se puede estar Si regalas tu trabajo El de arriba dice Este güey no ocupa Claro Muchas gracias Alberto Gracias Marco Antonio Yo los espero mañana A las 2 de la tarde En Radio Ranchito Está Tacho Aguilar El sábado de 3 a 5 Está mi aijado Juan Borrallo Todos los sábados En Radio Ranchito El domingo es mi convivencia Del mes Calle 54 157 Sector Libertad Se quedan como siempre Escuchando lo mejor Va a haber programa Hoy tuyo Alberto A las 9 Para que lo vean Buenas tardes Buenas noches Cuídense Gracias De la Asociación Nacional De Radio Escuchas Hasta entonces Te invitamos A que nos acompañes La siguiente semana En este tu programa Platicando contigo Una realización De la Asociación Nacional de Radio Escuchas Hasta entonces